¿Cómo convertir de grados a radianos? ¿Sí? Entonces la fórmula original es 2 pi radianos sobre 360 grados y eso me da igual a 0.78, lo cual es equivalente a pi cuartos. ¿Cómo se inserta esta operación en la calculadora? Pues primero presionamos el botón número 4, después el botón número 5, siguiente el botón de paréntesis, luego el botón número 2, luego el botón que en mi calculadora aparece así, o en las estándar aparece AB sobre C. ¿Sí? Y después oprimimos 360. Luego presionamos el botón paréntesis, otra vez, pero el cerrado, que cierra. Y le oprimimos el botón igual. Y así nos va a aparecer como... así nos va a dar el resultado de la operación. Bueno, pues continuando con el tema, ahora les voy a explicar el funcionamiento de la tecla SHIFT en la calculadora. Entonces pues la tecla SHIFT la encontramos aquí, en la parte superior de la calculadora, y pues en la mía, que es la FX82S Plus, aparece amarilla o en otras puede aparecer anaranjada. Básicamente es de los dos colores. Entonces, por ejemplo, en la tecla X, o sea, elevado a la X, en el mío aparece la otra opción que es PI. O sea, pues para insertarla en la operación anterior que yo les había mostrado, pero a veces se pone y a veces no. Otra tecla, otra tecla que pues oprimiendo, otra tecla con una función especial, es la... En... en... bueno, esa... Eh... esa tiene la función de una flechita que es así. Esa flechita, ¿para qué nos sirve? Para cuando, por ejemplo, en una calculadora nos dé el resultado así, por ejemplo... Entonces, de este resultado, o sea, 2,71 por 10 a la menos 3, nos sirve esa flechita, entonces la aprimimos, y la flechita lo que va a hacer es hacernos el favor de correr la cantidad de ceros que está en el 10 para que nos quede de esta manera. Lo cual esto se denomina anotación científica. Entonces, ese es un... Ese es el funcionamiento de esa tecla. Bueno, la otra es la tecla AC que aparece OFF que pues, obviamente es para apagar la calculadora. Entonces, en ese caso oprimimos la tecla SHIFT y esta para que esto nos apague la calculadora. Ahora, para borrar la memoria de una calculadora hay otra tecla que se llama la tecla MODE, ¿sí? Y pues en amarillo... en amarillo a mí me aparece ZETAP. Entonces, yo al oprimirle a esa tecla nos va a aparecer la ZETAP de la calculadora, entonces ahí pues básicamente se hace para ponerlas en grados radianes y, bueno, y otras funciones. ¿Sí? ¿Qué hace más para borrar la calculadora, la memoria de la calculadora? Bueno, entonces para borrar la memoria de una calculadora pues en la mía aparece aquí en el número 9 aquí resaltado y amarillito pues se va con SHIFT aparece la tecla aparece una tecla que se llama CLR ¿Sí? Entonces, yo aquí le oprimo esta tecla y me sale una opción que se llama CLEAR ¿Sí? Entonces me mencionan el número 1 que es para ZETAP el número 2 a memoria y 3 que... que pues aparece ALP pero esto significa todo ¿Sí? Entonces, si yo quiero solo borrar la memoria yo oprimo el número 2 ¿Sí? Pero si ya quiero reset o sea, borrar la memoria y el setup le oprimo la tecla número 3 y automáticamente pues me dice me sale la opción me sale la opción reset AL lo cual significa lo cual significa resetear todo entonces aparece la opción de igual que significa yes o sea sí o la tecla AC que dice cancelar entonces si lo queremos cancelar por una equivocación que nos pasó entonces le oprimimos esta teclita le oprimimos esta pero si ya la queremos resetear de verdad pues le oprimimos la tecla igual ¡Gracias! 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 Gracias.